Como resultado de las primeras pruebas presentadas durante la audiencia de formulación de imputación, la Fiscalía General del Estado de Puebla otorgó prisión preventiva en contra de Enrique Caracas bajo el cargo de secuestro en grado de tentativa, esto durante los hechos registrados el lunes pasado en la comunidad de San Juan Tezongo, perteneciente a este municipio. Cabe destacar que fue el 16 del mes en curso cuando vecinos de la zona llamaron al 911 para alertar sobre un supuesto secuestro que se perpetraba entre los límites de San Juan Tezongo y la Junta Auxiliar de San Sebastián, logrando dar con la presunta víctima quien fue puesto a salvo y a resguardo de los elementos policíacos. Según la víctima de oficio comerciante y de quien fueron omitidos sus datos, explicó que fueron tres sujetos armados los que se presentaron en su domicilio para pedirle información sobre unos polines de madera accediendo a abrirles la puerta, los cuales de inmediato comenzaron a golpearlo con el fin de llevarlo consigo para solicitarle un rescate. Sin embargo, éste logró escapar solicitando ayuda. Los delincuentes lograron darse la fuga por veredas hacia el municipio de Chignautla, siendo capturado uno de ellos, quien se identificó como Enrique Caracas con domicilio en la comunidad de Cuartel Tercero, perteneciente al municipio de Jaracín, Govera Cruz, y a quien le fue confiscada un arma de fuego calibre .38, quedando a disposición de la gente del Ministerio Público. De lo anterior y derivado de la audiencia de control de detención de la Casa de Justicia de Teciutlán, el juez de control calificó las pruebas como legales, realizando la formulación de imputación, imponiendo como medida cautelar prisión preventiva oficiosa en contra del probable responsable. Por tal motivo, ésta persona fue trasladada al cerezo de esa ciudad, donde permanecerá y enfrentará el proceso por tal delito, a la espera de una sentencia dictaminada por el juez. No obstante, la Fiscalía de Puebla condenará reuniendo los elementos de prueba mismos que presentará ante el juez de control durante la audiencia de vinculación de proceso. Con imágenes de Juan Pablo Asensio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.